Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un cráter tenemos 2012, film dirigido por Roland Emmerich y protagonizada por John Cusack, Chihuitel Ejifor, Amanda Pitt, Oliver Platt, Sandy Newton, Danny Glover y Woody Harrelson, entre muchos más, con una duración de 158 minutos del género Acción Aventuras, Ciencia Ficción y Thriller, fue estrenada en el 2009. Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. 2012 comienza en 2009. Bueno, primero comienza en el espacio, mostrándonos algunas tomas diferentes de nuestro sistema solar y los planetas alineados en fila, con el Sol al final de esa línea. Cuando llegamos a la vieja Tierra, estamos en India, donde el geólogo Adrian Hemsley, el asesino de Serenity, se encuentra con un científico en el Instituto de Astrofísica. Bajan 100.000 pies hacia una mina de cobre, donde parece que creen que también podría hacer un poco de investigación científica mientras estén allí. De todos modos, han rastreado una serie de erupciones solares más grandes de la historia que tuvieron lugar durante toda la última semana. Y parece que están emitiendo algún tipo diferente de neutrino que, en lugar de simplemente atravesar la Tierra, está interactuando con el núcleo, causando que se calienta temperaturas muy superiores a lo normal. En este punto estoy pensando, vale, eso no está mal, puedo comprar eso. Vale, pues Hemsley viaja a Washington DC, donde convence a Carl Anhauser de Washington, de alto rango, y sabe que esto podría ser una línea mortal, y sabe sobre la importancia de lo que han encontrado. Ahora pasamos al 2010, donde el presidente de Estados Unidos es Danny Glover. En serio, no es demasiado viejo para ese trabajo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Bueno, el hombre se dirige a los jefes de Estado europeos sobre el inminente fin del mundo. Otro salto nos envía al 2011, donde se hace evidente que se están llevando a cabo algún tipo de operación... en sigilo, podríamos decir, para garantizar la seguridad de las obras de arte, las personas ricas y poderosas, y presumiblemente otras posibilidades y fines. Mientras tanto conocemos a Jackson Curtis, un hombre divorciado y un autor poco exitoso que se gana la vida con una limusina, mira, con buena identidad. Y él tiene una alta fidelidad a sus creencias, y nunca cruza la delgada línea roja. Si bien su pequeña hija todavía tiene ojos solo para papá, su hijo, un poco mayor, ya es fanático mucho mayor del novio de la madre. Los niños viven con mamá y su novio. Ellos llevan a los niños a acampar a Yellowstone. Allí se encuentran con un área militar acordonada donde geológicamente está ocurriendo cambios significativos. Es aquí donde conocemos a Charlie Frost, y esto va a ser peor que en Zombieland, y creo que esto él ya lo sabe. El tipo es un cuasi-loco, un espíritu libre. Charlie parece saber lo que está sucediendo, incluso los planes para que la élite mundial escape de la destrucción en naves espaciales, bueno, o en barcazas grandes. Por supuesto, Cusack no le cree, y sigue su camino alegremente. Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos. Sin embargo, no toma mucho tiempo para una serie de terremotos cada vez más fuertes y frecuentes, junto con algunas otras cosas para convencer a Jackson de que el loco en realidad no está tan loco después de todo, y agarra a la ex-exposa, a los hijos y al nuevo novio, solo en último momento. De aquí en adelante, todo el infierno se desata en todas partes, y verlo todo es la razón de ver esta historia. Sin embargo, cuando la catástrofe golpea, cuando los edificios se estrellan y los mares envuelven altas montañas, un aspecto de la vida normal aún continúa. Las personas todavía están haciendo contactos a través de sus teléfonos móviles. Ahora, sea cual sea la red con la que estas personas estén, quiero unirme. ¿Están en un contrato o es de pago por uso? Sea como sea, da igual. Qué maravilloso que con la Tierra literalmente cayéndose a pedazos, esta compañía de teléfono móvil todavía esté brindando un buen servicio. Yellowstone se ha convertido en el volcán más grande del mundo. Papá, ¿qué ha sido eso? No mires atrás, mírame a mí, ¿me ves asustado? Hay que llegar al aeropuerto. Adrián, Carl y Laura vuelan a las arcas en el Air Force One, mientras Wilson permanece en Washington DC para dirigirse a la nación mientras millones de personas mueren en terremotos y megatsunamis en todo el mundo, excluido el mismo. Cuando el grupo de Jackson llega a China, su avión se queda sin combustible. Sasha continúa volando el avión, mientras los otros escapan en un Bentley Continental almacenado en la bodega de carga. Los otros son vistos por helicópteros de la Fuerza Aérea China y son llevados a las arcas, pero la familia Curtis con Tamara y Gordon son abandonados. La familia de Jackson Curtis, que es el grupo restante, es recogido por Nima con una camioneta y llevado a las arcas con sus abuelos. Cuando el megatsunami penetra en el Himalaya y se acerca al sitio, un conductor se aloja en los engranajes de la puerta del arca, lo que impide que los motores de la nave arranquen. En el caos que sigue, el arca comienza a llenarse de agua y queda a la deriva. Jackson, Noah y la tripulación recuperan el control del arca antes de que golpee con el monte Everest. Afortunadamente, Jackson se reúne con su familia y se reconcilia con Kate. ¿A dónde vamos? El gobierno construye esas naves. El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad. 27 días después, las aguas están retrocediendo. Las arcas se acercan al Cabo de Buena Esperanza, donde está emergiendo la montaña Drakensberg, ahora la cordillera más alta de la Tierra. Adrián y Laura comienzan una relación, mientras que Jackson y Kate reavivan su romance. Y desde el espacio se revela que el continente de África, más algunas áreas de Europa y Asia, se ha elevado sobre las aguas y es la única masa de la Tierra en el planeta. El director Emily difunde la destrucción a lo largo de toda la película. Así que, si te preocupa que ya hayas visto las mejores cosas en el tráiler, no temas. Eso fue solo una muestra. Me pareció interesante que mostraran una serie de hitos destruidos, como la Torre Eiffel, incluidos el Vaticano, y la famosa estatua de Cristo en la cima de la montaña de Brasil. De todos modos, la destrucción a lo largo de la película fue bastante buena. Me gustó especialmente la escena de Yellowstone, muy impresionante. Y por supuesto, la versión ampliada de la destrucción de California. Estaba bien hecha y extrañamente satisfactoria. Las arcas también eran bastante geniales, aunque el McCuffin que causó el suspense al final fue bastante ridículo. Mi valoración de 2012 es de un 6 sobre 10. Hay una gran cantidad de ridiculez en 2012, pero realmente, ¿qué se espera al entrar a ver una película como esta? Al final, disfruté de los efectos especiales. A ver, los personajes. Chiwetel Ejifor tiene una presencia real en la pantalla. Woody Harrelson, breve aparición pero memorable. John Cusack me parecía un pez fuera del agua, como si realmente no perteneciera. Sandy Newton era poco más que un dulce visual, aunque se suponía que tendría que haber sido más. Ah, y Danny Glover, como presidente de los Estados Unidos. Bueno, creo que el hombre... ¿Cómo decirlo? Dejó cualquier habilidad de actuación después de Arma Letal. En fin, nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.